Durante su primer visita al municipio de Las Rosas como gobernador constitucional, Manuel Velasco Cuello refrendó su compromiso de trabajar en unidad durante los seis años de su administración y mantenerse al pendiente con acciones en materia de salud, infraestructura educativa y de caminos, lo que permitirá mejorar el bienestar de la población. De esta manera se comprometió a consolidar programas gubernamentales bajo una política social responsable, humana y de fácil acceso, remarcando su interés de mantener a la entidad en el camino de la lucha frontal contra la pobreza mediante la suma de voluntades. Hoy vengo a Pinola a refrendar mi cariño, pero sobre todo mi compromiso con el pueblo de Pinola, a decirles que vamos a caminar junto, que voy a caminar cerca de ustedes los seis años que voy a estar al frente de la nueva ciudad. En otro momento y luego de entregar equipamiento y uniformes para policías municipales, así como una camioneta tipo pick-up, el mandatario Chapaneco señaló que es indispensable mantener un programa transversal de seguridad y participación social en el que sociedad y gobierno implementen acciones conjuntas. Manifestó que como una estrategia para complementar acciones de seguridad en este sexenio, se impulsarán decididamente la práctica del deporte para la prevención del delito, la violencia y el riesgo. Pero estoy seguro que la mejor forma de prevenir es fomentando el deporte y alejando a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes de Pinola, de cualquier vicio. Y por eso queremos a un Pinola sano y queremos a un Chiapa sano y este sexenio va a ser el sexenio del deporte. Por lo anterior, remarcó que la cruzada estatal a favor del deporte puesta en marcha por su gobierno tiene como objetivo la concepción de la actividad física deportiva como un método de vida para toda la sociedad, pero sobre todo para los jóvenes. En ese aspecto, Velasco Cuello dijo enfático que su gobierno invertirá en la rehabilitación y construcción de más espacios deportivos y dio su palabra de que continuará realizando acciones que propicien, además del bienestar y el desarrollo del municipio, la educación de los niños y añadió que impulsará la comercialización de sus productos a través de la marca Chiap. De esta manera, las familias que dependen del campo obtendrán mejores precios por su cosecha y elevarán su calidad de vida.